Una de las técnicas que manejamos en control de peso es justamente algo que conocemos como raqueta corporal. Esta raqueta corporal nos permite directamente estimular o generar una rejilla que genere un proceso de lipólisis y al mismo tiempo un proceso de moldeamiento corporal. En este caso vamos a trabajar con una aguja larga para abarcar una mayor zona y una mayor cantidad de tejido adiposo. El punto donde vamos a colocar es un punto reflejo para intestino grueso, es decir que no solamente vamos a estar generando efectos estéticos, también vamos a estar generando un efecto a nivel de metabolismo. Podemos regular directamente los movimientos intestinales, por ejemplo en personas que padecen estreñimiento. Lo que vamos a hacer primero es trabajar la zona con la asepsia pertinente y posteriormente vamos a emplear la colocación de aguja. Aquí la pueden observar, es una aguja larga, sumamente delgada como todas las agujas de acupuntura. Posteriormente vamos a penetrar como tal la aguja. Vamos a pedirle al paciente que inhale, inflando el abdomen lo más posible y exhale. Y vamos a comenzar a penetrar nuestra aguja. ¿A qué nivel la penetramos? Pues justamente a nivel de hipodermis, que es donde se encuentra localizado el tejido adiposo. No perdemos como tal la punta de la aguja y por supuesto tiene que ser una técnica adecuada para evitar lesionar al paciente. Posterior a la aplicación de nuestro esquema completo, vamos a conectar una corriente eléctrica que va a tener la capacidad de facilitar la lipólisis mediante la corriente eléctrica que está pasando por la aguja. Una vez que terminamos de colocar nuestro esquema con acupuntura, con aguja larga para abarcar toda la zona a tratar, vamos a conectarlo a un electroestimulador acupuntural. En este caso lo que se busca es generar contracciones. Vamos a simular algo muy similar a las abdominales que realizan de manera voluntaria los pacientes. ¿Para qué? Para generar justamente un mecanismo de lipólisis o electrolipólisis y al mismo tiempo generar un mecanismo de tonificación muscular. Entonces bueno, ya conectamos como tal nuestro esquema, ya tenemos nuestro electroestimulador acupuntural encendido y ahora vamos a continuar con el incremento de la intensidad a tolerancia del paciente. ¿Me indicas cuando comiences a percibir? Y justamente lo que se busca pues es crear este efecto de movilización del tejido brazo y al mismo tiempo movilización de músculos abdominales. A tolerancia del paciente no debe molestar, es una terapéutica bastante noble, no únicamente es estética sino también tiene fines metabólicos, estamos regulando aparato digestivo y esta terapéutica también la podemos emplear con fines estéticos en zonas localizadas como brazo, también se puede emplear inclusive en papada, se puede trabajar en pierna y como un derivado de la misma podemos hacer el incremento de glúteo, de zona pectoral o de mama como tal. Entonces bueno, tiene múltiples aplicaciones, es una terapéutica bastante completa, noble como tal y muy poco invasiva a diferencia de otros métodos.